Bueno, un tema fundamental en estas horas a nivel mundial y desde luego con implicaciones también respecto a México es lo que está sucediendo en la confrontación, en la elevación de la beligerancia entre Israel y Palestina. Un tema sumamente delicado, pero creo yo que es necesario justamente el que entremos a analizar los antecedentes, el contexto, los significados de lo que está sucediendo por ahí. Por eso me da mucho gusto en este programa y le vamos a dedicar una buena parte de esta primera hora a platicar, a dialogar, a analizar sobre este tema. Y para ello están con nosotros Temuris Greco, periodista, documentalista y politólogo, que normalmente está con nosotros los martes en la mesa de periodismo, pero hoy lo hemos invitado por la serie de tweets y comentarios que ha estado colocando en las redes y que me parecen muy relevantes e importantes. Y está con nosotros también Fernando Buenavá, él es doctor en filosofía y miembro de la Red en Defensa de la Humanidad de la Internacional Progresista. Bienvenidos. Temuris, buenas tardes. Hola, 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 Julio. Fernando, ¿qué tal? Gracias, Fernando. Buenas tardes. Saludos, Temuris. Hoy, esta vez desde México mismo, así que con un abrazo desde el centro de la Ciudad de México. Muy bien. Fernando, vamos iniciando. Si nos haces favor, ¿con qué enfoque podemos ir iniciando este diálogo, esta plática que vamos a realizar? ¿Cuál es el trasfondo y qué es lo que estamos viendo y viviendo en este tema Israel-Palestina y los hechos recientes? Pues a mí me gustaría, Julio, poner algún punto de referencia, no único desde luego, pero uno que a mí me interesa mucho y que se desagrega en al menos otro punto. Bueno, dicen algunas definiciones que las guerras son el comercio por otros medios, ¿no? Si eso se pudiese aplicar a este momento de la historia de la humanidad, bien valdría la pena preguntarse quiénes son los que se benefician de este episodio bélico, ¿no? Quienes salen ganando con esta situación larga batalla, larga ofensiva contra el pueblo palestino. Hay una dialéctica interna, hay un proceso histórico que viene desarrollándose desde las entrañas mismas y un proceso de despojo que ha tenido un repertorio verdaderamente insoportable de violencia contra el pueblo palestino. No se puede pensar nunca en términos de igualdad, como algunos pretenden que es una guerra entre dos iguales. Hay una asimetría extraordinaria en la que se mezclan intereses, un escenario bélico de lo que yo caracterizo y entiendo como un atentado contra el humanismo de nuestro tiempo, por las desigualdades, por las asimetrías y por una muy particular reflexión que a mí me está interesando mucho, hace mucho tiempo, pero en estos días la sigo con más detalle, es que junto a lo monstruoso de la sumatoria de personas fallecidas en este episodio y en estos días, está la otra tan monstruosa y tan grave y tan letal bombardeo mediático que estamos viendo, como se dice ahora, en Nado Sincronizado, repitiendo frase por frase lo que han planeado y escrito las mesas de redacción, por ejemplo, de CNN o de la propia Fox News, y que encadenados con incluso la Sociedad Americana de Prensa, que ha armado casi casi el mismo paquete de discurso. Lo que escuchamos esta mañana decir en Televisa a propósito de esta visión que casi exculpa a Israel, al gobierno de Israel, de los episodios y de ataque y desarrollo bélico, etcétera, casi como victimizándolo, victimándolo, poniéndolo al propio gobierno de Israel como el dolido, como el afectado de este episodio, a mí me hace pensar que detrás del gran negocio de esta, repito, de esta hipótesis de que las guerras son el comercio por otros medios, hay un gran interés de una red de manejo de medios de comunicación en los que está fuertemente involucrado el gobierno de Israel. Bien, gracias Fernando. Temoris Greco, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estamos en presencia de qué y cuál es la responsabilidad de cada una de las partes? ¿Cuál es tu visión, Temoris, por favor? Recuerden que entre ustedes pueden repreguntarse, interrumpir, dialogar directamente con toda tranquilidad. Yo no soy más que un facilitador, pero es importante el diálogo entre ustedes. Temoris. Gracias, Julio. Nada más abonando un poquito a lo que decía Fernando hace un momento. La industria armamentística israelí es una de las más fuertes del mundo. Es armamento de alta tecnología constantemente en desarrollo. Y este tipo de eventos, estas guerras, les sirven como vitrina, como si fuera una feria de exposición de esos nuevos adelantos tecnológicos. Así ha ocurrido en el pasado y va a pasar. Los nuevos ingenios perversos que está generando esta industria, pues están siendo aplicados, están siendo desplegados. Y los videos que están saliendo sobre sus efectos, pues van a terminar siendo empleados por las compañías, por las empresas armamentísticas, para promover sus productos. Eso es parte de la tragedia. Pero a mí me gustaría, o sea, siempre este tema, el tema del conflicto entre los israelíes y los palestinos, genera poca reflexión y mucha emoción. Aquí es evidente que hay un ocupante, que es el ejército israelí, y un ocupado que es el pueblo palestino. Y lo que también decía Fernando, las asimetrías son bárbaras, porque el poder del ejército israelí es incontestable para los palestinos. Ahora lo que pasó es que aprovecharon, jamás aprovechó un exceso de confianza, una falta de precaución y básicamente el engredimiento o la arrogancia del gobierno de Israel y de sus órganos de inteligencia para darles un golpe. Pero es un golpe, es un golpe que les dan, un gran golpe, pero es entre uno, entre cientos que reciben. Entonces, finalmente esta asimetría provoca que haya una situación de aplastamiento permanente. Pero siempre hay que ver las cosas también desde el punto de vista de las víctimas. Y aquí las víctimas están en ambos lados. Tal vez como nunca antes, al menos desde Yom Kippur hace 50 años, están de ambos lados, porque suelen estar unas pocas del lado israelí y unas muchísimas del lado palestino. En la guerra de 2014 hubo más de 2.000 muertos del lado palestino por 62 del lado israelí. Entonces eso nos indica cuál es el tamaño de la desproporción. Pero hay como una especie de competencia en ambos lados, en la gente que simpatiza de un lado y en la gente que simpatiza por el otro, en justificar las acciones brutales e inhumanas que comete el lado que se apoya en la brutalidad del otro. Por ejemplo, sale el primer ministro Netanyahu a decir que están luchando contra bestias humanas. Pero ese argumento solamente le sirve para justificar que el Estado de Israel actúe con esa brutalidad. Es escandaloso. Hemos estado viendo las imágenes del ataque contra un concierto de música en donde rodearon a los jóvenes que estaban bailando ahí y los masacraron, dispararon contra ellos, secuestraron a otros y hasta el momento el saldo de ese ataque son 260 personas masacradas, masacradas a sangre fría, sin ninguna piedad y sin darles oportunidad de hacer nada. O sea, esto es un enorme crimen contra la humanidad que no puede ser justificable por ninguna causa ni razón. Cuando empezamos a justificar esas cosas en la opresión que sufren los del otro lado, el asesinato de víctimas, estamos justificando actos terroristas inaceptables. De la misma forma en que no hay este ataque, no puede justificar que la aviación israelí y el ejército israelí esté sistemáticamente destruyendo infraestructuras civiles, edificios residenciales, donde viven muchísima gente del lado de Gaza. Hasta el momento, la última cifra que vi es que ya iban 900 israelíes, por arriba de 900 israelíes muertos y ya unos 700 palestinos. Según el ministro de defensa de Israel, el ritmo de ataques de su fuerza aérea contra Gaza ya es cinco veces mayor que la que tenía en 2014 y su voluntad de hacer daño es todavía mayor. Entonces, vamos a tener seguramente una cifra de muertes inmensa, que va a ser bastante mayor que la de 2014. Pero además está el tema de la destrucción de la infraestructura. Netanyahu acaba de declarar un bloqueo total y eso significa que no va a entrar. O sea, Gaza tiene 42 kilómetros de largo por tres de ancho. Esos 42 es como ir del Zócalo de la Ciudad de México a la caseta de Tepotutlán. Es así de pequeña. Allí están encerradas dos millones de mil personas en un banco de arena. Gaza no es más que arena. No hay bosques, no hay montañas. Es solamente un enorme banco de arena. Israel no va a permitir que entre comida, no va a permitir que haya flujos de electricidad, no va a permitir que entre combustible. Esto es tomar a la población civil de Gaza como rehén con la justificación. O sea, es brutalidades justificando brutalidades. Y si alguien quiere tomar una posición moral aquí, tiene que ser que los civiles deben estar fuera, o sea, deben ser respetados y protegidos. No se puede justificar la violencia contra civiles en ningún caso. Bien, gracias, Temuris. Fernando Buenavad, más allá de los datos y los detalles que vayan surgiendo, de cómo fue que la inteligencia israelí, reputada como una de las más eficaces del mundo, el Mossad, como el ejército israelí, como un gobierno, como un ejército tan poderoso como el de Israel, pudo ser sorprendido de la manera que fue. Y bueno, independientemente de todo esto, el saldo podría ser, parecería, encaminarse a que Israel tenga la oportunidad de tener un pretexto, una coartada, una justificación para arrasar Gaza y para arrasar a los grupos que hasta ahora se le han opuesto de manera armada. ¿Qué pensar de estos escenarios en los cuales finalmente el proceso que está por iniciarse es el de tierra arrasada en Gaza? Fernando. Pues yo, Julio, recomiendo, recomiendo no tener confianza en casi ninguna de estas versiones, porque se descuidaron realmente de los del Mossad. Esto realmente, verdaderamente es, hay que despistados estaban y entonces los agarraron papando moscas, como decimos. O alguien se enteró y dijo, déjalos que ataquen porque vamos a tener la coartada perfecta. Podremos organizar aquí el inicio de una fase de exterminio, que por cierto, tiene notificaciones históricas, ¿no? No hay que ir muy lejos tampoco para escuchar a Netanyahu hace muy pocas horas anunciando, como lo ha hecho tantas veces, una actitud de ataque, de exterminio, ¿no? Y mientras tanto, esto, también me parece interesante no olvidar, en el campo de todas estas paisajes hipotéticos, no olvidar que en medio de lo que parecería un conflicto, soy cauteloso con la palabra conflicto, porque a veces tiende la palabrita conflicto a proponernos que se trata de dos que en términos iguales están disputando algo, ¿no? Entonces, soy cauteloso con eso, porque... ¿Qué difícil es la caracterización, no, Fernando? Exactamente caracterizarlo. Sí. Es muy difícil, porque es tan asimétrica, es tan desigual la cosa que entonces podemos caer en el riesgo de nosotros caer en la emboscada semántica de estar reivindicando un imaginario que simplemente no existe y que beneficia muchísimo a los agresores, a los saqueadores del gobierno de Israel. Pero quería decir a propósito, Julio, que mientras tanto la ONU, y mientras tanto todo esto, ¿qué está pasando con el hipotético Consejo de Seguridad? Alguien esta mañana decía es que la inutilidad de la ONU, y yo también creo que esto permite una lectura al revés, porque dada la afirmación que yo arriesgué desde el principio de que esto es un sistema de comercio por otros medios, acá hay gente que está negociando como bien ya se dijo, Temoris dijo precisamente que ellos aprovechan los escenarios bélicos para hacer una exhibición, para poner a la oferta de los clientes el repertorio de las armas de destrucción contra los pueblos, y mientras tanto la ONU que se vuelve una especie de gran caja de resonancia que en principio aporta silencio, que aporta indiferencia, que aporta su legado de palabrerío diplomático absurdo, insustancial, para garantizar con esa caja de silencio una libertad de acción de todos estos intereses y negociados de esto, que yo sigo insistiendo en mi hipótesis detrás de las guerras están los grandes negociados por otros medios, pero ¿cuáles serán esos negociados? Alguien podía preguntarse, además de la venta de armas, además de la exhibición de aquí te traigo el nuevo modelo del misil que esta vez además de, qué sé yo, rebasar los límites de la velocidad del sonido, estalla en 20 mil millones de esquirlas y te permite asesinar no solamente a los del punto elegido, sino a todos los aledaños, además de todo eso está, a mi entender, la otra guerra que no es poca, dije, y no quisiera dejarlo pasar tan rápido, que esto es un atentado contra el humanismo de nuestro tiempo, mientras tenemos, por ejemplo, en América Latina, de la mano de la misma lucha que se está dando en Palestina, sustancialmente la misma lucha por la tierra, por la autonomía, por la identidad, por el derecho a ser y crecer como cada pueblo decida, mientras ahí hay una simiente importante de pensamiento y de lucha humanista de la humanidad para la humanidad, estos tipos nos están vendiendo la idea de que existe un espacio de absoluta impunidad y absoluta obscenidad desde la cual se permiten asesinar gente a mansalva, no es cosa solo de esta coyuntura, históricamente lo han venido haciendo y que bien pueden destruir, desaparecer y incluso exterminar en público, en tiempo real, en todas las pantallas y con muchos comentaristas aplaudiendo y cometer este crimen brutal que repito que no es novedad de la coyuntura. Así que sí que hay un problema duro de análisis, no caer en la emboscada de que aquí hay dos personajes protagónicos en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades para dirimir un conflicto, que la desigualdad es tremenda, pero que la mercancía que nos están vendiendo, además del proyecto bélico y su instrumental, es que hay una guerra con armas de guerra ideológica que necesitan ser puestas a revisión porque también son parte del negocio. Bien, Fernando. Temoris Greco, si me equivoco, corrígeme, por favor, pero en esencia alguno de tus tweets señalaba que no nos engañemos, que no estamos en presencia de una lucha por la liberación de Palestina, sino el ataque de un grupo de extremo armado que está en esta situación en la cual ha provocado todo esto, que las escenas por sí mismas, pues desde luego que generan horror por sí mismas, son reprobables, son rechazables, pero que tienen un contexto. Te pregunto, Temoris, ¿esto podrá evolucionar a que, no siendo originalmente una lucha por la liberación de Palestina, pueda conjuntar fuerzas ante el horror que viene de esa reacción extremadamente violenta de Israel de que se convierta en algo que haga reflotar y relance la lucha por la liberación de Palestina? No, mira, Julio, o sea, es que esa no es la intención de Hamas y los de Hamas pues tienen, son los que tienen la iniciativa ahora. El movimiento palestino durante muchísimos años, sobre todo en la época de Yassir Arafat, pues estaba conducido por una coalición de distintos grupos que se llamaba, que se llama la Organización para la Liberación de Palestina. Los grupos islamistas, los grupos religiosos están en contra, en contra, de hecho son enemigos mortales, enemigos de que han sostenido batallas internas de la OLP. O sea, la OLP intenta crear un Estado palestino laico y democrático y a grupos como Hamas o sobre todo Hamas, pero no solo, también a yihad islámica, les interesa establecer un régimen religioso regido por la ley islámica. Entonces, son enemigos entre ellos. Hamas y la OLP, la OLP, el partido más más importante de la OLP se llama Fatah, que era el de Arafat. Tuvieron una guerra interna en Gaza en 2007 que jamás ganó, expulsó, por eso tiene el control de Gaza, expulsó de Gaza a toda la gente de la OLP y a los que no, o sea, igual los asesinan o los encarcelan o los torturan. No hay, no hay una, hubo unas elecciones en Gaza en 2006 y esas fueron las últimas porque jamás no va a permitir que la gente se manifieste con libertad. Este tipo de momentos, este tipo de situaciones le dan enorme prestigio a Hamas porque, es que hay dos estrategias. Una estrategia que es la que sigue la OLP es la de tratar de mantenerse o de todavía ajustarse a los acuerdos de Oslo de 1993 que le permiten sostener una administración limitada en una parte de Cisjordania. Y ellos, y eso, esta estrategia no está llevando a ningún lado, solamente prolonga la, la, la situación y le ha permitido a Israel ir extendiendo sus asentamientos y reducir el espacio ocupado por la población palestina. En el caso, la otra alternativa es esto, es la guerra, es la guerra total y el problema es que las guerras terminan perdiéndola a los palestinos porque ponen muchísimos más muertos, 20, 30 veces más más muertos que los israelíes. Entonces, esa tampoco conduce a nada, no avanza el proyecto, pero lo único que sí avanza es el prestigio de Hamas. Entonces, en Cisjordania, que es la parte mayor de Palestina, que está bajo control una parte de ella de la autoridad palestina, cuando se produce esto, hay manifestaciones populares enormes de apoyo a quienes sí parecen y están luchando, que es Hamas. Y esto mete en un problema grande a los partidos de la WP. Finalmente, esto no va a conducir a algo que permita avanzar en nada, ni la causa de la liberación de Palestina, como la tiene la WP, ni a la de Hamas, porque la violencia que va a ejercer Israel es terrible. Ahora, yo no, como Fernando, yo no confío en ninguna de estas, me parece que no tienen ni pies ni cabeza. Teorías de la conspiración que dicen que es falsa bandera, nadie que sostenga que es un ataque de falsa bandera tiene un dato que ofrecer, un dato duro, algo que le permita sostener lo que dice, son especulaciones, fantasías. El bofetón al prestigio que está sufriendo Israel es enorme, el prestigio del Mossad que es su cuerpo de inteligencia que es tan orgulloso de sus ataques, dejaron por tierra el prestigio del Mossad, del Shin Bet que es la seguridad interior, de la inteligencia militar, del gobierno de Netanyahu, o sea, fue un bofetón enorme. Y las consecuencias aquí, el problema es porque dicen que lo que querían era volver a tomar Gaza, Israel no quiere tomar Gaza, porque Gaza no van a, no saben, no van a poder hacer nada con los dos millones de palestinos que hay ahí y alguien tiene que administrar ese territorio. O sea, no pueden, eventualmente la guerra se acabará y seguirá existiendo el problema de qué hacer con los dos millones de palestinos. Israel no quiere meterse a administrarlo porque no puede, sería exponer a sus funcionarios civiles a violencia constante y eso el pueblo israelí no lo va a aguantar. aquí el problema es que al final van a quedar los gazatíes encerrados en su pequeño territorio que es menor que el de la Ciudad de México y a ver qué se va a hacer para darle viabilidad a su vida cotidiana. Bien, Temoris y Fernando, el tiempo se ha ido de volada, ya es la una de la tarde con 35 minutos, pero alcanzamos una última pregunta o reflexión que ustedes deseen hacer. Fernando, reflexión o te planteo y te pregunto, hay momentos en la historia en los cuales la economía y los conflictos entre las potencias pareciera que tienen que desembocar en una guerra porque la guerra comercial, digo, parte de lo que tú planteas Fernando, la guerra comercial tradicional, las discusiones políticas o electorales tradicionales, llegan momentos en los cuales pareciera que hay esa tentación. ¿Crees que estamos en ese riesgo de que los factores económicos y de competencia comercial hoy prefieran impulsar una nueva guerra? No tengo la menor duda es que el capitalismo per se es un sistema de guerra corrupta permanente, ¿no? no habría tiempo para hacer un recorrido sucinto así fuese. Yo creo que para tratar de ofrecer algún corolario a esta conversación en julio, solamente diría que de las entrañas de esta obscenidad que estamos viendo, barbarie, donde el gobierno de Israel está perpetrando un crimen cuya dimensión de barbarie se iguala con las peores que hemos podido ver en el mundo, incluso creo que supera algunas. De las entrañas de esta barbarie me parece que debemos siempre obtener la indignación suficiente como para convertirla en reflexión y acción concreta. Yo en esta siempre me ayudo a orientarme en dos cosas. Yo sé que el imperio del capital en el mundo le gusta y le conviene desatar guerras por todos lados, pero siempre las acompaña con ofensivas de confusión contra los pueblos. Y aquí es donde quiero concluir. Acá, aquí en este escenario hay muchas posibilidades de confusión, de manipuleo y de engaño con respecto a los personajes, los protagonistas de este escenario y hay que recordarnos todos siempre. Los que conducen estos proyectos bélicos bajo esta condición del capitalismo, esta condición de ganar terrenos, ganar mercados, ganar dinero, ganar pues el derecho a fijar precios a la humanidad, controlar el costo de las mercancías y el costo del trabajo, estos son en general unos criminales. Los que están hoy ordenando bombardear a los pueblos, los que están produciendo este crimen brutal, este derramamiento de sangre, estoy siendo cuidadoso para no decir alguna barbaridad, pero en todo caso estos tipos son criminales, son representantes de la, son agentes de ventas de la industria bélica, del proyecto bélico transnacional norteamericano, son sus representantes, son sus ensayistas, son sus investigadores y son los que producen los inventos más avanzados para atacar a la gente, para matar a los pueblos. De modo que una cosa útil sería, creo Julio, ponerle nombre correcto, nombre clarificante, nombre crudo si fuera el caso, a los protagonistas, identificarlos con apellidos y con representación empresarial como la que tienen, repito, del complejo industrial militar norteamericano en particular y no engañarnos, no permitir que nos, que nos, que nos siembren con humo y confusión la claridad que debemos, que debemos tener siempre en defensa de los pueblos que reclaman por su derecho a su tierra, a su, a su, a su dignidad y a su identidad. Bien, Fernando, gracias. Temoris Greco, reflexión, comentario final, por favor. Pues esta, esta guerra al final lo que va a producir es más, más dolor, es más dolor en ambos lados, va a producir una, una, una radicalización, el fortalecimiento del, del gobierno de Netanyahu que a pesar de la humillación de haberle fallado a su propio pueblo al no, al no ser capaz de predecir este, este ataque, finalmente está, y bueno, y estaba, estaba sometido a una presión muy grande de la, de la gente que estaba, pues en contra, manifestándose en las calles con, con números nunca vistos en, en, en contra de, de decisiones, de unilaterales que ha tomado este gobierno de extrema derecha, o sea, nunca, nunca había tenido un Israel, un gobierno tan extremista y mira que ya había tenido gobiernos de extrema derecha, pero Netanyahu lo que está exigiéndole a la oposición es que hagan, es que se, es que se someta a su, a su liderazgo porque tienen en frente, pues un, un reto muy grande y, y va a haber muchísima violencia, o sea, van a, está, Israel descansa, la, 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 la teoría israelí de seguridad nacional descansa en la disuasión, en que, el, para poder sobrevivir en un entorno rodeado de enemigos, la única forma es disuadirlos mediante el terror, mediante la, que el enemigo sepa que por cada golpe que le dan a Israel, Israel devuelve 100 y que lo devuelve de manera contundente. Este, este, esta teoría está tocada por el masazo que les, que les acaba de dar jamás. Entonces, para restablecer el efecto de disuasión, que es una de las cosas que está ahora en la discusión pública israelí, en la discusión de esos analistas, ¿cómo vamos a restablecer el, la, el efecto de disuasión sin la cual ellos calculan, ellos creen, sin el cual no puede sobrevivir el Estado de Israel? La, la única forma que ven es volver, a devolver el masazo pues con 100 masazos o, o algo más. Pero, tampoco lo pueden hacer porque si bien tienen la capacidad militar para, para lograrlo, esto significa destrozar a los 2 millones de palestinos que viven ahí y provocar una catástrofe humanitaria que yo creo que solamente podría ser comparada con la de 1997 en el este del Congo, las provincias de Kibu y de, y de Bukabu. Y es, y, pero, Israel es un Estado que se dice democrático, Israel es un Estado que se dice que se atiene a la legalidad internacional. No hay forma de mantener la imagen de Estado democrático y que se atiene a la libertad internacional cuando estás, pues, oprimiendo, pero ya no oprimiendo, sino brutalizando a una enorme población. Entonces, están en este, están en este dilema cómo responder y eventualmente cuando esto empiece a bajar, pues, también tendrán que estudiar internamente quién falló ahí, porque es una paradoja que el que fracasó ante su pueblo, que es Netanyahu, termina siendo fortalecido por el mismo evento. Bien. Temuris, muchas gracias. Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Un abrazo, Julio, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Temuris, siempre. Un abrazo, Fernando, qué gusto conversar contigo y Julio también, como siempre. Ojalá pronto repitamos, ¿no? Órale. Gracias a los dos, nos vemos pronto. Gracias.